Tanto Putin como Maduro intentan aprovechar la cumbre que también presiden Brasil, India, China y Sudáfrica para mostrar el fracaso del aislamiento internacional impuesto por Estados Unidos y la Unión Europea. Es decir, que esta cumbre de los BRICS básicamente sirve para dar escaparate a aquellos regímenes autoritarios que necesitan hacerse una foto a nivel internacional para vender a sus ciudadanos la idea de que son internacionalmente aceptados. La verdad que me ha sorprendido mucho la reacción de mi audiencia al último vídeo que he publicado sobre Nicolás Maduro. Unas reacciones muy hostiles por parte de muchísima persona, unos comentarios. Tengo aquí en el vídeo, en otra pantalla, te puedo decir que el vídeo ahora mismo va con alrededor de 60.000 visualizaciones, que está bien. Y con un número de comentarios importantes que te voy a decir, porque la gran mayoría de los comentarios que he podido ver son negativos. Y es curioso, 684 comentarios, un 1% de visualizaciones ha derivado en comentarios, y todo comentario negativo como que, pero Roberto, tú ahora estás cambiando de bando, te vas a posicionar con Maduro. No, 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 vamos a ver, no, esta no es la cuestión. Y me preocupa que si yo hago un vídeo para defender una teoría que considero que es cierta, que está basada en unos hechos, en unas realidades, y es que Maduro ha viajado a la cumbre de los BRICS, y es una evidencia, y si ha marchado es porque puede viajar, y si puede viajar es porque está suficientemente empoderado para viajar, es porque tiene gente que le cubre, tiene gente que le permite hacer la ruta. Ahora veremos en qué ha consistido la ruta y cómo se ha podido marchar, y sobre todo que tiene gente dentro del régimen que puede velar por sus intereses en Venezuela mientras él no está. Y todo esto son señales de que el régimen de Maduro no está debilitado. Abramos los ojos. Entonces, yo lo que quiero es abrir los ojos a los venezolanos, contrariamente a muchos contrarrelatos que también los hay, que quieren aprovecharse de los venezolanos haciéndole creer que Maduro está más débil que nunca. A lo mejor, políticamente, está más débil que hace mucho tiempo, posiblemente. No me cabe la menor duda. A Maduro no le han votado la mayoría de los venezolanos. Estamos en una proporción de un 70-30, ¿vale? Esto también es un hecho. De haber podido votar todos los venezolanos, posiblemente estaríamos en un 90-10, como dice María Corina Machado. Esto también es un hecho. Pero que duda cabe que, desde el 28 de julio, donde Maduro estaba en el punto más bajo, al día de hoy, Maduro se ha ido reforzando. Y sigue reforzándose. Y ahí es donde yo quiero alarmar a los venezolanos, en el sentido de que hay que conseguir hacer algo más que puro discursos, porque mientras se hacen discursos, sí que Nicolás Maduro está afianzándose más en el poder. Y conforme pasa el tiempo, se hará más fuerte. Ir a la convención de los BRICS. Mucho me ha dicho, pero no ha sido aceptado, pero Brasil ha dicho que no. Pero veamos. Brasil no decide en los BRICS. Y si Brasil dijo que no hace un tiempo, no significa que no cambie de opinión. Pero es más, Lula da Silva no ha ido a la reunión de los BRICS, pero sí ha ido Maduro. ¿Y esto qué significa? No va Lula y va Maduro. A lo mejor Maduro tiene algo que ofrecer a los BRICS que sea más atractivo de lo que puede ofrecer Lula da Silva en este momento. A lo mejor Maduro está dispuesto a vender parte de Venezuela a intereses de los BRICS con el fin de protegerse más a sí mismo. Si Maduro no tuviera necesidad de ir a los BRICS, no iría. El hecho de que haya ido, que haya mandado a Delsi Rodríguez I de avanzadilla para realizar toda una serie de pre-contactos, de agendas, eso significa que Delsi hizo un buen trabajo. Delsi, un buen trabajo para Maduro. Delsi está garantizándole a Maduro una serie de agendas, una serie de encuentros, con el fin de que Maduro pueda negociar algo que necesita para afianzarse más en el poder. Y esa sí es una evidencia. ¿Que a mí me gustaría que eso fuera de otra manera? Pues sí, claro. Pero esto a mí no me ubica a dar soporte a Maduro, no. Y esto me preocupa porque me hace entender cómo muchos todavía veis la política en plan de... Como si fuera el fútbol, ¿no? Si eres de un equipo, si eres del Real Madrid, no puedes ser del Barça. Y si eres del Real Madrid, tienes que hablar mal. Esto te lleva a tener que hablar mal del Barça, sea como fuera, como un ultra. Pues no, habrá momentos que el Barça a lo mejor juega mejor que el Madrid. Hay que hacer autocrítica, ¿no? El hecho de que un madridista haga autocrítica del Real Madrid cuando juega mal, y más si pierde contra el Barça, eso no le convierte en un ultra del Barça, ¿no? Entonces, no vayamos a cambiar rápidamente o tan rápidamente la opinión simplemente porque no recibimos información acorde a lo que es nuestra expectativa. Más bien, cuestionémonos hasta qué punto estamos teniendo una visión simplista, una visión reducida al absurdo, una visión inocente, mejor dicho, acerca de cómo queremos que sea la política. Pero la política no es como tú quieres que sea. La política es y ocurre. Lo que tienes que hacer es estar atento, atenta en valorar cada escenario, tomar ciertos datos, relacionarlos, encontrar patrones y extraer conclusiones. Y la conclusión es aquí que si Maduro ha viajado a los BRICS es porque ha podido viajar. Bien, ahora, a partir de aquí, esto no quita que el viajar a los BRICS a Maduro le expone ante toda una serie de imponderables, ante toda una serie de situaciones que no controla tan bien como cuando está encerrado en Miraflores o en Fuerte Tiuna, y que esto puede abrir la posibilidad de que le ocurra algo. Mucho me ha dicho, ¿pero cómo le va a ocurrir algo en Rusia? Si Rusia le apoya, claro, en Rusia no. Pero es que a Rusia tiene que llegar, y para llegar tiene que hacer escala. Y para hacer escala necesita ir a determinados países, porque en otros no puede ir. ¿Bien? Así que vamos a ver en este vídeo cómo ha sido la ruta que ha tenido que seguir Nicolás Maduro para llegar a Kazán, a Rusia. Porque esa ruta nos dice cómo él ha conseguido garantizar su protección ante una situación en la que realmente se ha expuesto. Y cómo a la vuelta podría exponerse, ya que sabemos la ruta de ida, tal vez hay alguna inteligencia que conoce la ruta de vuelta, y que a lo mejor puede cometer algún paso falso Maduro y algo puede ocurrir. Claramente esto abre la posibilidad. Y mientras Maduro está en Miraflores o en Fuerte Tiuna encerrado, ahí muy probablemente no le pase algo, salvo que alguien le traicione. Pero hasta el momento no le ha traicionado nadie, ¿no? Pero es más, está realizando una purga con Diosdado Cabello que le va a permitir quitarse del medio a muchísima persona de la que tiene dudas, ¿no? Así que quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar precisamente la ruta que ha seguido Nicolás Maduro para hacer posible que hoy esté en Kazán, esté en Rusia, y haya conseguido llegar con el apoyo de algunos países que sí le respaldan. Tengámoslo en cuenta. Venga, vamos con el vídeo. Mira, esta es una información que publica El Debate, diario español. Dice, Maduro llega a Rusia tras una escala clandestina en el norte de África y un repostaje en Estambul. Aquí ya tenemos datos. Hay algún país en el norte de África con el que Maduro puede hacer acuerdos y desde luego Turquía le respalda. El avión utilizado por el dictador venezolano para llegar a Kazán, Rusia, recién había llegado a Caracas procedente de Teherán en un vuelo directo que sobrevoló Grecia, Italia y España. Por tanto, el espacio aéreo de Grecia, Italia y España estuvo abierto al avión venezolano. De vuelta, pasaba por Teherán, por Irán. Teherán, la capital de Irán, ¿vale? Cuanto fíjate que hay toda una serie de países relacionados, ¿no? Que haya sobrevolado Grecia, Italia y España quizá no signifique nada, pero vamos a ver la ruta. El dictador venezolano Nicolás Maduro llegó este martes a la ciudad rusa de Kazán. Van a participar en la cumbre de las potencias emergentes liderada por los BRICS, grupo en el que el régimen chavista pretende adherir al país sudamericano. Ha hecho solicitud, otra cosa que le acepten, ¿bien? Junto a su mujer, Siria Flores Maduro, aterrizó en un avión de la estatal Conviasa que, de acuerdo al monitor de vuelo Flightradar 24, despegó de Caracas el 21 de octubre a la 17.38 hora local y aterrizó a algún lugar de África entre Maunitania y Argelia. Esto significa que el directo que hizo Nicolás Maduro con Maduro más realmente no era un directo. Así despistó a los venezolanos. Ese fue grabado anteriormente, ¿vale? Y mientras corría ese episodio Maduro más número 63, creo que era, Nicolás Maduro estaba en un avión. Este es el mapa del vuelo. No puedo hacer más grande la imagen de Caracas. Llegó a Maunitania, ¿bien? Y dice, el transponder, equipo que va en la cabina del avión y responde automáticamente a los radios civiles del centro de control de tierra con datos como el código de vuelo o la altura a la que se encuentra, se puede apagar simplemente accionando un botón. En el caso del vuelo V09001 de Conviasa, está claro que en pleno vuelo sobre Maunitania, alguien deliberadamente desactivó los sistemas de comunicación con los radares en tierra y luego los activó en pleno vuelo sobre Argelia, ¿bien? Es decir, fíjate que aquí llegó a Maunitania y de aquí, de Maunitania, que está en África, luego vuelve a aparecer en Argelia. Alguien desconectó, ¿vale? El transponder en este tramo, en el tramo entre Maunitania y el norte de Argelia. Tomando en cuenta los puntos entre los que desapareció el radar, el avión presidencial cabe la posibilidad que la aeronave aterrizara para realizar una parada técnica más que necesaria tras un vuelo transatlántico en el aeropuerto mauritano de Zowerate-Tasaditi o en el aeródromo Argelino de Togusur-Sidimadi. En ambos casos, los gobiernos de los respectivos países debieron dar su autorización para ese aterrizaje. Ojo. Tras salir de la clandestinidad en el norte de África, el vuelo del dictador bolivariano aterrizó en Estambul a las 14.02 hora local y despegó rumbo a Kazán, Rusia, a las 16.09 hora local. Paró prácticamente dos horas. Aquí lo tenemos, Estambul, y luego va a Kazán. Aquí. La vicepresidenta Delsi Rodríguez, canciller Iván Gil, quienes ya esperaban en esa ciudad rusa. Eso es señal de que Delsi fue de avanzadilla para cerrar una serie de agendas a Nicolás Maduro. Bien. Yo analizo simplemente las conductas, ¿eh? Y las conductas son claras. Otro dato curioso de este vuelo parcialmente clandestino de Maduro es que el avión utilizado para llegar a Kazán, Rusia, recién había llegado a Caracas el pasado 17 de octubre procedente de Terán tras un vuelo directo que incluyó el espacio aéreo de la Unión Europea incluyendo Grecia, Italia y España. Esto es el vuelo de Terán a Caracas para recoger a Maduro. Tanto Putin como Maduro intentan aprovechar la cumbre que también presiden Brasil, India, China y Sudáfrica para mostrar el fracaso del aislamiento internacional impuesto por Estados Unidos y la Unión Europea. Es decir, que esta cumbre de los BRICS básicamente sirve para dar escaparate a aquellos regímenes autoritarios, ¿no?, que necesitan hacerse una foto a nivel internacional para vender a sus ciudadanos la idea de que son internacionalmente aceptados. Eso es importante. Maduro logró sortear la enorme distancia entre Venezuela y Rusia con ayuda anónima de un país africano y de Turquía, controlado por el presidente Erdogan. Si bien sobre Maduro no pesa aún una orden de captura de la Corte Penal Internacional, como si la tiene Putin, la justicia argentina ordenó la inmediata detención de Maduro y su número 2 Diosdado Cabello en el marco de una investigación por posibles delitos de lesa humanidad en el país sudamericano. El juzgado federal número 2 que lleva la causa en Argentina deberá tomarle declaración indagatoria a ambos funcionarios dependiendo, debiendo disponer vía Interpol su captura internacional, señalan los documentos judiciales datados de mediados de septiembre. Por tanto, ¿qué podemos extraer de esto? Que el viaje es real, que eso no fue una puesta en escena que hizo Maduro en un aeropuerto de Venezuela haciendo creer que había viajado a Kazán cuando no había viajado. Sí que ha viajado. Tiene una complicidad de una serie de países en África. Bien. Y sobre todo, sabemos para qué está utilizando Nicolás Maduro esta cumbre. Primero, para hacerse la foto, para vender una imagen de solidez internacional a los bolivarianos y a los que le respaldan en Venezuela. Hay que considerar que la agenda de Maduro es echar de Venezuela, y le viene muy cómodo, a todos aquellos que no están de acuerdo con él y quedarse solo con la gente que respalda la filosofía bolivariana. Maduro no gobierna para ganar más votos. Tenemos que entender eso. Si eres venezolano, venezolano me estás viendo. Maduro no pretende ganar más votos. Ya no. Y además se ve con esa reforma que quiere pretender hacer a través del incremento de las comunas. Lo que quiere es afianzar el voto de las personas que ya tienen simpatía con él y forzar que todos los que no le quieren se vayan de Venezuela. Como ha hecho con Edmundo González. Urrutia. Tan fácil. Entonces, él no va tratando de vender una imagen con el fin de convencer a más gente. No. Él ya sabe que no va a ganar más votos. Pero él quiere perpetuarse. ¿Cómo se va a perpetuar? Echando del país a todos los disidentes. Echando del país a los que ven que no pueden luchar contra él y que entonces dicen, mira, si luchar aquí al final va a ser represión. Me van a hacer daño. Me van a meter en el helicoide. Me van a torturar. Pues busco la forma de marcharme. Eso es lo que está tratando de hacer. Y lo que quiere, a través de estas reuniones, no solo vender esa imagen de confianza de cara a los suyos, para los suyos, sino que además quiere hacer acuerdos con países que tienen tecnologías que le sirven a él para perpetuarse en el poder. Tan fácil. Esta es básicamente la realidad de los hechos. ¿Que no nos gusta? Pues no, no nos gusta. Pero asumámoslo. Porque mientras neguemos la realidad y vivamos en un mundo de fantasía, la realidad nos va a estar comiendo los pies mientras tengamos la cabeza en las nubes. Bajemos los pies al suelo, seamos más concretos, seamos más pragmáticos, y busquemos la fórmula de deshacernos de Nicolás Maduro de una forma que no sea filosófica, de una forma que no sea con la realidad 3D, o en el metaverso. No. Que Maduro sigue ahí. Por lo tanto, ánimo, mucha fuerza al bravo pueblo, y ojalá encontremos la ventana de oportunidad, al menos en el viaje de vuelta, para que, en fin, surjan cosas. Un imprevisto, algo fuera de los planes, que obligue a Maduro a dar un paso que no estaba previsto, dar un paso falso, exponerse a cometer algún error. Y ahí es donde puede llegar a ser capturado, puede llegar a pasarle cosas, ¿no? Creo que es bueno y es valioso, es digno de resaltar el hecho de que si Maduro viaja, es que se expone, como cuando viajamos nosotros, podemos pinchar una rueda, puede pasarnos cosas, ¿no? Bueno, se expone a que sucedan cosas. Bueno, y además, ese viaje claramente le obliga a tener que pasar por determinados países, ¿no? Si la inteligencia es tan inteligente contra Maduro, seguro que dispondrá de información para interceptarle. ¿Por qué no ser interceptado en alguno de estos viajes? ¿Por qué no hacer que se confíe poquito a poco, incluso viaje más, hasta el momento en el que se abre esa ventana de oportunidad? Yo creo que eso es lo que podemos extraer en positivo del hecho de que Maduro se está reforzando. Se está reforzando, se está confiando, se está exponiendo más, y esto le puede llevar a cometer algún paso falso. Eso es lo que opino, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú, te espero en los comentarios. Ojalá podamos construir un debate más constructivo, que no sean puras descalificaciones, interpretaciones, fruto de lo que a una persona le gustaría escuchar o ver y de la frustración porque no nos va a llevar a ningún lado. Así es, si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, si no, escríbeme por qué. Te espero en los comentarios por eso también. Compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!